Un saludo hasta Cancún para Emily, usted la conoce, ex de recta, cantante recta, tú la sacaste de cantar, no te hagas, se dice por ahí, pero que tenemos buenas noticias, después de que muchos talentos, famosos, notas famosos, se identifican en casa con este tema que les han robado el whatsapp por picarle mal, vamos a ver que dice Emily, ya lo recuperó, pero si cayó gente por lamentable situación de depositar y no donde no debían, adelante. A ti y a toda la gente linda de Gente Regia, les mando un saludo, pues efectivamente hackearon mi cuenta de whatsapp, yo me encontraba bien dormida cuando recibo una llamada, diciéndome que era para que recibiera un paquete y que necesitaban un código de seguridad, casualmente yo había ordenado algo por esta plataforma, como me encontraba tan dormida y mi mente todavía estaba en otro canal, y dije, bueno, ¿dónde, dónde encuentro el código? Y me dijeron, entra tu whatsapp, ahí te debió de haber llegado, les accedí el código y bueno, fue así como lamentablemente lograron hackear mi cuenta. Claro que inmediatamente empezaron ellos a enviar mensajes solicitando dinero, haciéndose pasar por mí, solicitando 7 mil pesos, 10 mil pesos, tristemente algunas personas pues sí cayeron y creo que eso fue lo que más me dolió, fue una experiencia muy, muy desagradable. Yo ya recuperé mi cuenta, yay, estoy de vuelta y bueno, deseo de todo corazón que las personas estafadas recuperen lo que les pertenece y les sea devuelto. Bueno, quien supuestamente cayó fue Fernando Lozano que depositó 10 mil pesos, tengo que preguntarle a Fer. Oye, pues me los hubieras depositado a mí. ¿Por qué a ti? Pues nada más, pues, ay, nada más. No, pero ya por lo que, ay, ya sucedió. Por lo que fue y será. Por lo que se le dio. Por lo que. Por lo consumido. Por las imágenes. Se le acaban los datos. Por las imágenes que te di. Oye, no, pero ojo, dijo algo bien importante, es que cuando estás distraído, estás dormido, no lo hagas. Yo también en una que andaba corriendo, casi caigo, pero no. Yo sí caí, María. Fíjate, ¿verdad? Haciendo un recuento rápido, Lázaro Salazar, Leti y Nígris con su cuenta de Instagram. Yo también, amigo. Y ahora la situación con Emily y tú también perdiste una cuenta. Yo perdí una cuenta y me querían cobrar 15, 15 mil pesitos, pero mi exnovio me dijo, no, porque luego a veces tú depositas y no te regalas a nada. Sí, sí, sí. Muy bien. Como mucha gente. Pues esperemos que todo esté para mí. Ya tenemos sorpresas para Emily. No se lo pierda. No se lo pierda. No se lo pierda.